Aplausos Lo que es la rumba, caballero La baila Juan y la baila Pedro La baila el blanco y la baila el negro La baila el mar y la baila el bueno La baila el gato y la baila el perro Lo que es la rumba, caballero Lo que es la rumba, caballero Pero para bailar la rumba Hace falta un buen bombo Dos maracas y un cencerro Dos trompetos y tumbador Un piano y un contrabajo También clave y guitarro Un coro bien armonioso Y un cantante inspirador Lo que es la rumba, caballero Lo que es la rumba La baila Juan y la baila Pedro La baila el blanco y la baila el negro La baila el mar y la baila el bueno La baila el gato y la baila el perro Lo que es la rumba, caballero Lo que es la rumba, caballero Pero para bailar la rumba Hace falta un buen bombo Dos maracas y un cencerro Dos trompetos y tumbador Un piano y un contrabajo También clave y guitarro Un coro bien armonioso Y un cantante inspirador Lo que es la rumba, caballero Lo que es la rumba, caballero Ae, 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 ae Ae, 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 ae